¡Suscríbete al canal! Pensaron que no iba a volver, pero aquí está José Luis con composiciones propias de su corazón Y somos la agrupación Juventiles de tu corazón Para bailar, para gozar, para bailar Tica, tica, dosa, tica, chujita, tica, dice a mí La vaca, mi solmedita, tu estiquita y la canina Sola, sola, solmedita, libremente solmedita, hay mi gustito humildad Sola, sola, solmedita, libremente solmedita, hay mi gustito humildad ¡Sotería! Palabra que define a una persona que no depende de nadie Para ser feliz Claro que sí, ser soldada es una oportunidad Para vivir la vida con tus propias velas Por eso, amarte a ti misma primero ¡Qué lindas melodías! Melodías con besos de amor Charra,물i, budi, budi, con besos de amor Charra, çaren, guajawes, cuyendo tanto ahí que esluya Con estas lindas canciones Llegamos hasta Caripullo Y toma, toma esa cervecita rica Sí, vete yendo Esa quitarita José Luis Baila, baila Javi Con vueltas cita el Luis Baila la gózalo, baila la gózalo Ahí, ahí sí, ahí, ahí sí Tica, tica, dosas, tica Chiquita, tica, rica, rica, rica Toma, camisa, tiquita Dosas, tiquita, rica, rica, rica Siempre, siempre, solterita Libre, ando como el viento Nadie controla unidad Siempre, siempre, solterita Libre, ando como el viento Nadie controla unidad Zaya, 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 chiquita Zaya, 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 cholita Zaya, pinta, cadera Zaya, 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 zaya